Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Mi nombre es Mauricio Sosa y el día de hoy hablaremos del metabolismo de los carbohidratos en ganado lechero parte 1. En la alimentación de ganado lechero juegan diferentes ingredientes, los cuales buscamos balancear adecuadamente para aportar los nutrientes necesarios para una producción rentable y eficiente de leche de calidad. Los nutrientes contenidos en estos ingredientes son agua, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y lípidos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son una fuente de energía para el mantenimiento e incremento de la condición corporal, la producción de leche y el metabolismo rutinario. Son un precursor primario de las grasas y azúcares en leche y son necesarios para la oxidación de las grasas. Los carbohidratos se clasifican por el número de carbonos por molécula y por el número de moléculas de azúcar. Entonces tenemos los carbohidratos simples y complejos. Los carbohidratos simples se dividen en monosacáridos, contienen un azúcar. Disacáridos contienen dos azúcares. Y los complejos contienen tres o más azúcares. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la segunda parte de esta cápsula nutricional OITEC. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.